Buenas tardes, Rosemarie Tapia con el encuentro con los lectores. Esta vez los niños, siguió las vacaciones de los niños. Ya yo les alaré las orejitas porque la lectura es una actividad constante. Quiero saludar a todos los que están desde las redes sociales y a los que están presentes. Si hay un lector, ahí estoy yo. No es cantidad, es calidad de lectores. Todo aquel que se quiera reunir para comentar los libros, yo siempre voy a decir presente. Vamos a alternar los comentarios. Van a ver que va a ser muy nutrido, porque hoy contamos con un grupo selecto. Está la magíster Olga Tapia, coordinadora de Azuero y crítica literaria. Tenemos a Julie Boutet, que es de la Secretaría de Análisis Literario, pertenece también al círculo de lectura Milenio y es analista y presentadora de libros. También tenemos a Ariel Ortega, un lector de siempre, que me dijo. Ariel viene conmigo desde creo que el 2003. Y Reggie, que se acaba de incorporar con mucho entusiasmo a las actividades de lectura. Yo diría que una escritora en cierne. ¿Quién quiere iniciar? Si Olga o Julie, porque vamos a comentar las dos novelas mías más recientes y después vamos haciendo comentarios entre todos. Ariel ha leído casi todas mis obras. Reggie está en proceso de eso. Así que vamos a conversar de una manera muy amical. Adelante. ¿Quién quiere comentar? Siendo el único hombre, voy a empezar. Hola a todos. Bueno. Recientemente me gustan los escritores panameños. Tengo libros que no he leído por ahí. En los casos de los inocentes. Por ahí pendientes para leer. Ojitos de ángel. Todos los de ustedes. Por ahí mi sobrina, que va para la escuela ahora, va para quinto grado. Yo empecé con ella. No tiene el hábito de la lectura, pero estoy con ella de una página por día. Una página por día. Ahí me la llevo. Este es de mi hija. Analia, recuerde que usted se la autografió. Sí, yo me acuerdo. Sí. Sí. Entonces, tengo la lista. Tengo a uno de mis escritores. Y entonces, ¿cómo le va con la niña? Con la niña que lee una página al día. No tiene el hábito, pero lucho con ella. Ella es sobrina de mi esposa, pero nosotros la cuidamos aquí. Y ahora que va a empezar el colegio, ahí la estoy motivando y incentivando. Bueno, pero ¿quién lee esa página? ¿Ella o usted? Yo la leo primero con todas las puntuaciones. Posterior, ella lo lee. Y ahí yo la corrijo de las puntuaciones, porque se me va como una carretilla. Y ahí vamos. Bueno, pero cada semana deben de ir aumentando una página. Ese es un reto. Dígale que ese es el reto que le pone la escritora. Y para el próximo mes, el primer sábado, quiero que la niña lo acompañe. Así es. Aquí la voy a tener. Ajá. Así ella se motiva. ¿Bully? El perdón no es reconciliación. Ni significa que tengas que convivir con la persona. Tampoco es justificación. El perdón es cancelar una deuda emocional. Es renunciar al derecho de venganza. Si nos lastiman, pensamos que tenemos derecho al ojo por ojo. Pero esa acción nos deja a todos ciegos. Cuando alguien nos hiere, alquila nuestra mente. Ocupa un espacio en nuestro corazón. Y desde allí, nos sigue haciendo daño hasta enfermarnos. El perdón es sacar el agravio y el dolor de nuestra mente y de nuestro corazón. En esta oportunidad, quiero presentarles la última publicación de la escritora panameña Rosmarie Tapia, titulado La Burbuja Invisible. Como todos sabemos, la escritora Rosmarie Tapia nos muestra en cada entrega historias profundas que evocan emociones intensas e impactantes, temáticas, políticas y sociales. Mensajes positivos, espirituales que calan en todo aquel que lee sus libros, porque están escritos con el lenguaje del sentimiento. En esta ocasión, podemos acotar que La Burbuja Invisible está dedicada a su profesor de español, Roberto Carrizo, quien fue su guía hacia la comprensión de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra y su inmortal personaje, Don Quijote de la Mancha. Procurando lo posible, lo imposible, porque lo posible no requiere rigor ni esfuerzo. Esta expresión tan sable y significativa marcó en la escritora Tapia el camino hacia una inagotable vocación y compromiso hacia la literatura, que tanto apasiona a sus lectores, dejándose guiar por la intuición y muchas otras por la premonición. La inspiración para esta obra se presentó materializada en la figura de una madre y su hijo en una feria de libro. Un chico de 13 años con un IQ o eficiente intelectual superior al que los demás chicos de su edad, que por ende no estaban a su nivel intelectual en los temas de conversación, lo que lo convertía en una persona solitaria. Ese día el joven compartió con la escritora y le expresó los conocimientos sobre economía aprendidos de su abuelo. Es así como surge la historia. A su vez, denota múltiples facetas emocionales vinculadas a las burbujas, con connotaciones materiales, emocionales, virtuosas, la búsqueda interior y personal. Corre el velo para mostrar cómo las influencias externas e internas influyen en el actuar de las personas. Nos lleva además a analizar a la sociedad de forma conglomerada y la visión desde la perspectiva familiar en un discurso y diálogo reflexivo enfocado en los valores. El establecimiento de metas y objetivos que crean un compromiso constructivo ante la sociedad y el crecimiento personal. Durante la narrativa se va describiendo cómo vamos creando a nuestro alrededor una burbuja metafórica que se expande creando otra, que si las fortalecemos pueden llegar a explotar con consecuencias nefastas, producto de la toma de decisiones equivocadas. Por ello, la cautela, prudencia y responsabilidad individual llevan al discernimiento de lo que es correcto. Es importante resaltar que el vínculo afectivo que se crea con el niño y su abuelo en esta historia, con el juego de Cervantes que involucra también a su abuelita putativa, es divertida e imbuye a este chico a nutrirse de la lectura del Quijote de la Mancha y crear así una parodia con Sancho Panza, cuya parte favorita es la Cueva de Motecinos, bien de interés cultural e histórico español, alcanzando una finalidad, la cual es el joven no se sienta solo. A su vez, la escritora Tapia quiere promover con ello la lectura del Quijote de la Mancha. Para concluir, la obra nos deja un extendido y penetrante mensaje que sumerge a los lectores en la meditación, un final que la escritora explica con sabias palabras. La vida, incluso cuando morimos, deja un final abierto, para que dejemos una huella, para que nos recuerden los seres queridos. Esa puerta abierta a ese incidente. Rosemary Tapia, muchas gracias. Excelente. Me encantó el análisis de tu novela. Entonces, ahora, ¿con quién seguimos? ¿Puedo continuar? Como no, con mucho gusto. Gracias, muy buenas tardes a todas las personas que están reunidas en este día 5 de marzo del 2022. Me corresponde esta vez tratar un tema que hemos debatido en varias ocasiones, porque de verdad el tema tiene muchas aristas y se presta para muchas circunstancias analíticas. Nadie puede dudar que 20 años después es una alegoría que se hace la escritora trayendo desde el pasado al personaje al presente. Nadie puede dudar que Rosemary Tapia celebra sus 20 años en la literatura con la obra 20 años después. Nadie puede dudar tampoco que tratamos la temática en esa obra, lo trata la autora. Prevención, rehabilitación, perdón, amor y todo lo que converge alrededor. Pero yo veo una arista que está tomando mucho más forma hoy día. Yo lo veo más que la semana pasada. Los puntales direccionales de la obra, los sujetos activos de la obra, están tomando nuevos matices. A nivel global, se están disparando muchos tutis, que eran los personajes principales. ¿Y por qué yo digo ello? Porque definitivamente toda la estructura global del mapa ha sido alterada por un acontecimiento que no estaba planificado, cuál es la guerra. Entonces, se acreciente el fenómeno de lo que es el problema social, el riesgo social. Y el riesgo social nace con la violencia. Nace cuando un adolescente está víctima de una organización criminal. Y eso es lo que trae la guerra. El empuje de las armas. El empuje de la delincuencia organizada. Y son los blancos más certeros en nuestras sociedades. Porque muchos quedan sin padres. Yo creo que Rosemary debiese tomar nuevamente a tutis. Como el ejemplo, no solo de América Latina, en Panamá. Hay millones de tutis en estos momentos en el mundo. Muchachos sin padres, hogares disfuncionales, víctimas de violencia. Y son definitivamente la mejor semilla para germinar en el trigo. Es un tema muy, muy conflictivo. Es pinoso, diríamos. Pero así se mueven estas cosas. El mal trabaja en esa forma. Y yo pienso que la oda, la denuncia social hecha con 20 años después, debe tener otra secuencia global. Porque han despertado, escritoras, muchos tutis. Hay muchos tutis en el planeta con este problema que se está dando a nivel intercontinental. La cantidad de niños desamparados, niños que no tienen quien les dé la mano. Falencias de tipo emocional que son sujetos y fáciles de acoplar en el malévolo mundo de la criminalidad. Así que 20 años después, yo pienso que es la antesala de un proyecto global que debemos seguir para rescatar nuestra adolescencia que está en estos momentos padeciendo la fuerza en el planeta de todas esas tendencias. Muchas gracias. Hay un aspecto importante que hay que recordar en 20 años después. Que tal vez sea la solución. Ustedes recuerdan de Mami, de Roberto por el Buen Camino. Una mujer que se dedicaba a la prostitución. Una mujer que había perdido el control de su hogar. Así es. 20 años después, ella se supera. Termina la secundaria. Se gradúa de trabajadora social. Y toma el control de su hogar. Totalmente. Debemos de procurar que las madres tomen el control de sus hogares. Tengan esposo o no. Porque hay una... Yo ese término de madre, padre es algo absurdo. Son madres solteras. Pero esa madre soltera con carácter toma el control de su hogar y no permite a un hijo delincuente. Así es. Porque trabajemos también, no solo... Por eso es que esas 20 años después complementa, complementa la historia. Porque es el control de la madre sobre sus hijos. Hay mujeres que tienen 10 hijos, 10 delincuentes. ¿Esto qué es? Tenemos que trabajar sobre las madres. Y hacerles ver que ellas son arquitectas del destino de ellas y de sus hijos. Porque van a ver a sus hijos crecer y desarrollarse como profesionales o van a tener que visitarlos en la cárcel. Así es. Entonces, esa es la fortaleza de la novela 20 años después. Excelente, Holguita. Y también quería hacer una acotación a la novela que comentó Julie, La Burbuja Invisible. Miren, cuando yo iba a escoger el narrador, yo dije, yo voy a escoger que el niño comience a hablar. Y el niño comienza y se nos presenta. Llámenme Jorge José. Y lo primero que nos dice es que está solo. La madre ha volcado todo su amor en su esposo. Y a su hijo se lo ha entregado a los abuelos. Porque ella el amor que tiene no le alcanza para su hijo, sino para su esposo. Así es. Y en la vida hay consecuencias. Y las consecuencias las verán en la novela. No es que Dios castiga. Las acciones traen consecuencias, lo que llaman la causa y el efecto, el karma. Debemos examinar nuestros patrones de conducta para que las consecuencias sean favorables. Por eso que la literatura nos enseña a vivir. Nos enseña este modelo es incorrecto. Cuidado porque tú vas por ese camino. Nos toma de la mano y dice, si haces esto, esta es la consecuencia. Nosotros con la autodeterminación decidimos nuestra vida. No se quejen de la suerte. La suerte la hacemos nosotros. Aquí queremos darle la bienvenida también a la coordinadora del círculo de lectura, Guillermo Andréve y solda de León, Becerra. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Felicidades. Felicidades, Rosemary. De verdad que es una alegría que tuve un día como hoy, cercano ya al inicio de las clases, estés reunidas siempre incentivando la lectura y es algo que es digno de admirar porque la lectura es realmente fundamental y es el apoyo que el docente tiene para este inicio de clases. Y pues tus obras están allí y son fundamental para que este inicio de clases sea verdaderamente exitoso, leer y comentar tus obras y motivar de esa manera la lectura. Felicidades, Rosemary. Cómo no, gracias y solda. Aquí también tenemos a Regi. Ella se ha incorporado con mucho entusiasmo a los grupos de literatura. A ver, Regi, qué comentario nos tienes. Hola a todos. Espero que estén teniendo una muy excelente tarde. Bueno, yo actualmente conocí a Rosemary Tapia gracias a mi proyecto final, que era la traducción de la mitad de su libro. El libro es Y era lo que nadie creía. Hay una frase que me pareció muy cómica, pero a la vez muy interesante, que era cambiar los nombres no para proteger a los culpables, a los inocentes, sino para coaguardarme de los culpables. Creo que era así. ¿Cómo era, Ros? Sí, los nombres han sido cambiados. Ajá. No para proteger a los inocentes, sino para salvaguardarme de los culpables. Porque muchos médicos eran retratados, tal como eran. Y entonces podían demandarme a mí difamación. Entonces yo tenía que salir a probar que se habían equivocado, que cometieron negligencia. Y por eso yo puse esa, pero yo hice un retrato, un retrato hablado. Casi como cuando hay un dibujante y tú vas diciendo, y todo el mundo sabe quién era ese médico. Y dice, a mí me trató igual. Al final no era necesario poner los nombres. Y entonces Reggie hizo el trabajo de graduación, se ha incorporado a los grupos y bienvenida. Y gracias. Actualmente me estoy leyendo Caminos y Encuentros, que también es uno de sus primeros libros. Mi primera. Me parece súper fascinante, me encantó. Bueno, voy terminándolo, pero me encanta la manera en que usted redacta. Porque yo siento que cuando yo leo sus libros, yo me conecto con lo que estoy leyendo. Eso es muy importante lo que has dicho. Con tu cara lectora en la escena narrada. Adelante. Siento que yo me conecto por su muy particular forma de hablar. Usa un lenguaje sencillo, pero a la vez un lenguaje que atrae a las personas y como que le dan ganas de seguir y seguir y seguir leyendo. Voy a ser totalmente honesta. Perdón. Yo comencé a leer a los ocho añitos. Me acuerdo que mi primer libro era El payaso de la clase. Entonces, en ese entonces estaba en la escuela primaria y me fui a la biblioteca porque tenemos una materia que era de biblioteca. Y entonces me puse ahí a ver todos los libros que había y hasta el solo y me ha encantado leer. Y lo que lo iba a decir, la verdad es que justo ha sido la primera escritura panameña que yo he leído porque solamente los que me lo son en inglés. Pero me alegro el hecho de que mi primer libro fuera con usted y el hecho de conocerla y el hecho de tener la oportunidad de hablar con usted en estos momentos para mí realmente es gratificante. No solamente la entrevista que tuvimos hace como un mes, unos cuantitos meses. Y me siento muy feliz de estar aquí con todos. Bueno, yo también me gusta mucho escribir, pero más el ámbito de la poesía. Y pues espero algún momento concursar ahí un concurso de poesía para jóvenes que me estoy preparando. Y el hecho yo creo que no es ganar, Rosmarie. El hecho no es ganar el primer puesto. El hecho es sentirse bien con participar y también que uno va agarrando nombres. Se empieza como lo que estamos diciendo en la entrevista, como que arranquear. Y ganar experiencia, que es lo más importante. Bueno, está pendiente del Ministerio de Cultura porque ellos tienen ahí unos seminarios. No son caros. El profesor de poesía es Salvador Medina Baraona, uno de los mejores poetas de Panamá. Uno de mis preferidos también. Ahí te puedes formar con él o irte formando por tu cuenta con lecturas. Es las dos vertientes, combinadas o por separados. ¿Cómo no? Cómo no, adelante. ¿Quién más quiere participar? Bueno, yo les voy a contar mi próximo proyecto. Yo siempre tengo un proyecto para mantener a todos los lectores en algo, como dicen los muchachos. Y es que cuando ustedes leen una novela, sacar uno o dos personajes, no tiene que ser el personaje principal. El personaje que a usted le llamó la atención. Yo lo voy a hacer, pero no tienen que coincidir conmigo. A mí el personaje en 20 años después es Mami. El personaje para mí inolvidable en 20 años después es Mami. Y en Roberto, Tutti. A mí me dijo uno, yo creía que era María Cristina. Digo, no, Tutti. Un personaje memorable. Entonces yo voy a que ustedes cuando lean una novela vengan a los encuentros y comenten, comenten, decir, por lo menos en Los Ángeles del Olvido. Una lectora a mí me dijo, mi personaje favorito es Jairo. Y yo le dije, Jairo. Dice, sí, Jairo. Y yo le dije, ¿y por qué Jairo? Dice, porque representa el amor. Miren, yo les voy a irme aquí. Voy a ver. Yo les trenía para los chicos. Se la perdieron y quiero que la vean aquí que se la perdieron. Rosemary, ¿puedo decir algo antes del videíto? Adelante, adelante, sí. Yo creo que cabe resaltar que yo anteriormente me sentí, pero lo vuelvo a repetir, que es muy importante nunca perder la sencillez como escritor. No importa cuánto dinero tengas, ya sea poco o mucho, si sabes muy reconocido, ¿no? Esa es una de las cualidades que yo he presenciado y detectado en ustedes. ¿Cómo no? Y pues me parece muy importante decir eso. Siempre tener sencillez. Cómo no, muchas gracias. Yo siempre he procurado eso. No importa que hayas vendido 500.000 libros, tienes que conservar la sencillez. Los pies en la tierra y la mirada en el horizonte, en la búsqueda del arco iris. Déjenme ver. Yo quería compartir con los niños y con ustedes. Yo creé una inteligencia artificial para sorpresa de los niños. Y aquí se la pongo a usted. Hola, soy Jorge. La asistente Rose Maritapia le ayudaré a promover la lectura en siembra de lectores. Jóvenes y niños a leer incansablemente para que mejoren su comprensión lectora y su desempeño. Y ahí les traigo un mensaje a los niños y jóvenes sobre la importancia de la lectura. Mejorarán su forma de expresarse y sus calificaciones. ¿Soy lector y tú? Se dan cuenta, se dan cuenta que eso no es fácil. Eso lo aprendí en un curso con el profesor Javi Galue. Javi Galue es profesor en España de todo lo que es comunicación efectiva, las nuevas tecnologías. Y en realidad es una manera de que los niños sientan que siempre hay una novedad. Rosmarie Tapia siempre les trae una novedad. Una señora de Chitré me dijo, te conseguiste un secretario muy simpático, una inteligencia artificial. Miren, los jóvenes se han alejado un poco de las lecturas en estos dos años. A pesar de que yo tenía el programa en encuentro y todo, pero ahora entonces los profesores me dicen, tenemos que ver si quieren leer. No, no es si quieren leer, tienen que leer. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Al principio hay que presionarlos un poquito, después les gusta. Entonces adelante, si alguien quiere dar alguna opinión, hablar sobre la lectura, adelante, los tenemos aquí. Todavía nos faltan unos minutitos, yo después edito el video. Quería informarte y a todos los que están presentes que hoy se hizo el contacto con la coordinación de la Escuela Hipólito Pérez Tello. El círculo de lectura de la escuela ha ingresado con nuevos niñitos. Así que la otra semana vamos a tener una serie de reuniones para integrarlos y también ponerlos en una calistenia literaria, porque ellos quieren entrar, tienen entusiasmo. Pero hay un detalle muy importante, que para poder ser miembro del círculo de lectura de ese colegio, se necesita tener un promedio para poder entrar. O sea, te exige la academia. Yo no, yo no, yo no estoy de acuerdo con eso. No se le han puesto, le han puesto eso. Sí, te voy a decir por qué, porque los que más necesitan leer son los que tienen las notas bajas. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Habla conmigo para ver cómo modifican ese requisito, porque la lectura los va a llevar a, como dice la inteligencia artificial, Jorge, yo le puse nombre, a mejorar su calificio. Claro que sí. Entonces dile a Ruth que se ponga en contacto conmigo para ver cómo hablamos. No, si yo tengo que hablar con el director, hablo con el director. No es límite. Todo el que quiere pertenecer al círculo de lectura, que lo haga. Y él se dará cuenta en un par de meses cómo han mejorado las calificaciones. Totalmente, sí. Es a través de la lectura. Sí, y también voy a invitar para el próximo mes, lo que pasa es que no habían entrado a la escuela. A la academia, a Rosemary Tapia, le mando un saludo a la profesora Lilia y a Ricardo. Y a Ricardo. Que se integren también, porque yo... Y el Colegio Soyuz, la profesora Guillermina. A la profesora Guillermina, Guillermina ya está en el afán de la lectura. Así es. Guillermina es muy proactiva con la lectura. Y también a la profesora Yedmari Gaitán de Batista en Arraiján, que yo sé que ella no se ha podido incorporar porque todavía no tiene los alumnos. Pero vamos a ver cómo hacemos para que la lectura sea una actividad de todos y que lea en casa. Sí. A ver si otro de los participantes quiere dar su opinión. Adelante. Buenas tardes nuevamente. Era para darles mi opinión personal. Cómo hacer que los niños comiencen a leer. Mi mamá me invultó eso desde muy pequeña. Me acuerdo que me leía unas revistas que a mí me encantaban de princesa. Yo comencé así. Ella me las leía hasta que un día tomé la iniciativa de agarrar un libro y leerlo. Pero no fue a mí, no... Cómo obligar a un niño o hacerle... Hacer que un niño chiquito comience a leer. Tienes que inculcarle eso al niño. Entonces, una vez que ya el niño comienza a apreciar lo que está leyendo, quizás tome la iniciativa de leerse algo más completo. Una novela, una saga... Cuando llegan a quinto grado, si hay que obligarlo, se les obliga. ¿Quieres buscar con el celular? Tienes que leer. Eso es cierto. Así de fácil. Pero yo cómo hacía con Raulito cuando tenía seis años, que no es tan pequeño... Pero él quería que yo le leyera todas las travesías mágicas y él ya sabía leer. Yo le decía, yo te leo una página, dos páginas y tú una. Y así íbamos. Y llegó el momento en que él me leía cinco páginas y yo leía una página. Pero ya él quería saber qué pasaba en el libro. Ya yo había logrado atraparlo en el relato. Y entonces él seguía solito leyendo el libro. Y decía, ay, ¿y qué pasa después de esto? Y yo sigue leyendo, sigue leyendo. Entonces hay muchas estrategias para entusiasmar a los niños. Yo también hacía obra de teatro donde él representaba el personaje de Raulito. Y se aprendía hasta los diálogos. Entonces hay muchas formas de involucrar a los niños en la lectura. Pero yo en lo personal pienso que mientras más pequeños están y les inculques el leer, para mí considero que es fantástico, es lo mejor. Mira, voy a comentar algo. No hay edad para fomentar el libro de la lectura. Cuando iniciamos con siembra de lectores, había una señora que nos dijo en la biblioteca Eusebio Morales. Nos dijo, yo solamente leía el periódico cuando me lo prestaba. Y esa señora leyó Roberto por el Buen Camino, Los Ángeles del Olvido, Travesías Mágicas, casi todas las novelas que yo tenía para ese tiempo. Y ella consiguió más de 60 lectores porque era siembra de lectores. Ella siempre estaba consiguiendo. A veces no tenían libros suficientes y hacían lecturas colectivas. El que quiere leer, lee. Vamos a ver. Bueno, hoy es algo irregular. Si no hay una persona que quiera hacer otro comentario, podemos cerrar. Y ya para el otro mes ya vamos a tener las escuelas abiertas. Ya van a ver las presentaciones de los niños también. Ustedes dirán, yo no sé, Ariel, si está por ahí, si quiere despedirse. Primera vez que participo. Primera vez que participo. Primera de muchas. Ya tú sabes, el primer sábado a las 3 de la tarde. Cuando tengas, que no tengas compromiso, bienvenido. Sí, sí, sí. Bien. Sí, agradecido con usted y con los compañeros que están presentes. Y gracias por la oportunidad. Cómo no. Gracias a ti, Ariel, por conectarte. Yo sé que este sábado no es fácil. Hay muchas actividades. Hay padres que están comprándole uniforme a los estudiantes, los útiles escolares. Pero yo no quise romper esa tradición del primer sábado a las 3 de la tarde, dedicárselo a la lectura. Ahora vamos a editar el video. Y los que se lo perdieron, entonces lo pueden ver en diferido. Si alguien quiere despedirse, si no cerramos. Despedirme, Rosani. La verdad es que estaba muy nerviosa cuando vi a todos los que estábamos participando. Pero le quiero dar las gracias por mandarme la invitación y formar parte de este grupo. Para mí significa bastante. Y pues sí, prácticamente es muy cierto. Nunca es tarde para leer, nunca es tarde para nada, en realidad. Pero bueno, estoy feliz de... Yo no soy quien me ha leído todos sus libros. Si digo que me los he leído todos, como el señor Ariel Ortega estaría mintiendo. Me he leído dos libros de ustedes, pero me parecen fascinantes. Y me alegra estar aquí compartiéndonos, no solamente con ustedes, sus libros, sino las experiencias que me han contado, como el señor Ariel, que se pone con su niña, ¿no? Sí, con su sobrinita, sí. Exacto. Y le estoy inculcando ese hábito de leer. De eso yo le estoy también inculcando a una prima chiquita, lo que es leer. Ella leía... Bueno, ella misma está muy de mar los libros virtuales. En una aplicación Wattpad, ella leía libros aquí virtuales. Y dije, pero ¿por qué no te lees uno así de pasta blanca? Se lo presté y ella lo devoró. Y ahorita mismo le regalé una saga. Y también le está encantando. Bueno, Reggie, no tienes por qué sentirte nerviosa. Tú te vas a dar cuenta después de que este es un grupo de amigos lectores. Y que te vas a sentir muy cómoda con todos nosotros. Esta es la casa virtual de siembra de lectores. Siéntete parte de ella y bienvenida. A todos los demás, un fuerte abrazo. Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminado porque ya tenemos 48 minutos. Hasta siempre, invitándoles a todos los que ven el video, para el próximo mes, el primer sábado a las 3 de la tarde, un encuentro con Rosemary Tapia y los lectores del programa sociocultural Siembra de Lectores. Gracias. Gracias.